Ensalada de gelatina con fruta con un toque festivo. Saludos mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a este su canal La Cocina de Angie, mi nombre es Angélica. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa ensalada de gelatina tricolor con fruta que está deliciosa. Ven, vamos, acompáñame a la cocina. Para la preparación de nuestra ensalada empezaremos preparando los moldes que vamos a utilizar. Le agregamos aceite en aerosol o del que tú tengas y con una servilleta de papel engrasamos todas las paredes y el fondo y retiramos el exceso. Ya que estén listos los llevamos al congelador. También vamos a estar utilizando dos tazas de agua caliente, al cual le vamos a agregar una cajita de gelatina. Y para que quede con una mejor consistencia le agregamos un sobre de gelatina de 7 gramos o una cucharada si es a granel. Agregamos la gelatina y removemos para disolver todos los grumos que tenga. Ya que lo tenemos lista, yo aquí tengo una taza de agua fría a la cual le agregué hielos. Trato primero de poner el hielo y luego relleno de agua. Le agregamos la gelatina que ya teníamos preparada y removemos hasta que se disuelva el hielo y eso nos ayudará a bajar mucho más rápido la temperatura. Y ya que la tenemos lista, sacamos el molde del refrigerador y agregamos nuestra gelatina. En este caso ya la tenemos lista, ahora solo lo que vamos a hacer es cubrir con papel aluminio y la llevaremos a refrigerar. También vamos a estar preparando una gelatina de sabor limón. Nuevamente tenemos dos tazas de agua caliente, un sobre de gelatina y un sobre de grenetina para una mejor consistencia. Agregamos la grenetina, removemos un poquito y la disolvemos en el agua caliente. Removemos muy bien para que no nos queden grumos y nuestra gelatina nos quede deliciosa. Hicimos lo mismo, puse el hielo, le agregué agua y ahora le agregamos la gelatina que ya tenemos preparada. Son dos tazas de agua caliente y dos tazas de agua fría. Removemos hasta que se disuelva el hielo y ya que la tenemos lista, la vaciamos en el otro molde que teníamos preparado. Ahora solamente cubrimos nuevamente con papel aluminio y las dejamos a que se cuajen. También vamos a estar preparando una gelatina sabor coco que es de leche. En esta ocasión para esta gelatina voy a usar grenetina a granel y estoy agregando 5 cucharadas de grenetina. Y ya que la tenemos lista, le vamos a estar agregando una lata de leche de coco. La agrego en nuestra taza medidora y ahora solamente voy a agregar un poco más de leche de galón para completar las dos tazas. Ya que tenemos lista, agregamos nuestra leche de coco con la leche de galón y ahora le agregamos la leche caliente que es a la que le agregamos la grenetina. Ya que la tenemos lista o integrada, removemos muy bien y por último le vamos a agregar una lata de leche condensada. Esta gelatina de coco queda deliciosa. Ya que la tenemos lista, esta la vamos a poner en un refractario, por lo tanto no necesitamos engrasar. Agregamos nuestra gelatina y a esta le vamos a dar un toque extra de sabor con coco rallado. Le estamos agregando una taza de coco rallado. Y ya que la tenemos lista, solamente cubrimos con papel aluminio y la vamos a llevar a refrigerar. En esta ocasión yo las dejé por toda la noche para que la consistencia fuera mucho más firme. También vamos a estar utilizando seis manzanas de buen tamaño, las cuales yo ya tenía limpias y aquí ya las tengo peladas. Las cuales vamos a cortar en trocitos. Es opcional si quieres dejarle la cáscara, además de sabor le aportarías también un poco de fibra. Cortamos primero en tajaditas y después las vamos a cortar en cuadritos del tamaño que a ti más te guste. Y ya que la tenemos lista, en un bowl le agregamos media cucharadita de sal y removemos perfectamente bien para disolverla. Ya que la tenemos lista, aquí es donde agregaremos nuestra manzana. El agua con sal nos ayudará a que la manzana no se oxide. Opcional podrías agregarle gotas de limón al agua y eso también te puede ayudar para que la manzana no se te oxide y se te conserve mientras terminas la preparación. Ya que la tenemos lista, la vamos a reservar. Y ahora seguimos a desmoldar las gelatinas. Miren, como pueden ver la consistencia está bien firme. Ahora solo las vamos a cortar en cuadritos del tamaño, de tu preferencia o de tu gusto. Y después vamos a hacer una mezcla y no solo el sabor sino la combinación de colores es muy apetecible y muy llamativa. También vamos a cortar la gelatina de limón. Como pueden ver yo estoy utilizando un cuchillo de plástico. Esto me va a ayudar a no rayar los moldes. Ya cortamos, ahora vamos a hacer los cuadritos. Dejame decirte que también la cantidad de grenetina que le puedes agregar depende de la temperatura del área donde te encuentres. Si es más caluroso necesitas más grenetina y si es frío necesitas un poco menos. Aquí estamos cortando la gelatina de cherry. Yo opté por la de cherry porque el sabor es un poquito más fuerte, más intenso. Además el color resalta mucho más que una de fresa. Y ya que tenemos todas nuestras gelatinas cortadas las vamos a agregar en esta charola. En donde haremos la preparación de nuestra deliciosa ensalada de gelatina con fruta. Y dándole ese toque navideño con la gelatina tricolor y la gelatina de fruta con crema, manzana, nuez, piña, durazno y almíbar. Esta combinación de sabores está riquísima y estoy segura que a todos les va a gustar. Ahora agregamos la gelatina de coco. Miren nada más como resaltan los colores. En un bowl agregamos una lata de leche condensada y le vamos a estar agregando una libra y media de sour cream de la crema daisy de la que usamos para los taquitos dorados. O también hay quienes la conocen como crema agria o crema ácida. En la cajita de descripción te voy a dejar la cantidad en gramos. Y ya que tenemos nuestra leche condensada y la crema vamos a remover perfectamente bien hasta obtener una consistencia mucho más líquida. De la fruta en almíbar le vamos a estar agregando dos latas de piña, la cual ya viene en trocitos. En esta ocasión de la piña no le voy a agregar el almíbar, solo la fruta. También le vamos a agregar la manzana, la cual ya teníamos escurrida, pero no la enjuagué para que tuviera ese toquecito de sal, que la sal nos ayuda a resaltar los sabores en los postres. Para agregarle todavía más sabor le vamos a agregar dos latas de durazno en almíbar. Estos si van con el almíbar, solamente los corté en trocitos pequeños. También le vamos a agregar la crema que hemos preparado. Esta combinación de crema ácida o agria con la leche condensada queda riquísima. Y para darle un toque extra de sabor le agregamos una taza de almendra fileteada y taza y media de nuez troceada. Ahora con la ayuda de guantes vamos a mezclar todo para que en cada cucharada, en cada bocado, te toque un trocito de manzana, de gelatina, de durazno, de nuez, de almendra. Esto queda realmente delicioso. Y es un postre bien colorido, perfecto para disfrutar en tu cena navideña o simplemente lo podemos usar hasta para fiestas patrias. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa ensalada tricolor de gelatina con fruta que está para chuparse los dedos. Yo te aseguro que con este postre vas a sorprender a más de uno en tus fiestas. Decoramos con unas hojitas de menta y unas cerezas y nuestro postre ha quedado servido, perfecto y listo para disfrutar. Miren nada más, ¿a poco no se les antoja esta delicia? Ensalada de gelatina con fruta con un toque navideño. Prepárala, estoy segura que les va a gustar. Bueno, y yo aquí me quedo disfrutando de esta deliciosa ensalada de gelatina que está no solo atractiva por el color, sino con un sabor espectacularmente delicioso. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga, que pasen unas felices fiestas y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!